Un grupo de concejales de Valledupar protestaron en contra de los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses en la ciudad y que ayer jueves cobraron la vida de un entrenador de fútbol. Queremos dejar una posición clara y es hacerle un llamado al alcalde de Valledupar Medio Castro como primera autoridad de policía en el municipio y al comandante de la estación Valledupar a que brinde seguridad a la ciudadanía. Hoy claramente vemos reflejado que los índices de inseguridad en Valledupar han incrementado. Nosotros en el debate que realizamos en tema de seguridad dejamos una posición clara y fue que hicimos un comparativo del año 2019 y 2020 y encontramos que en los delitos de mayor impacto social que son el homicidio y el hurto a personas, en el homicidio hay un incremento del 120%. En lo que va del año, en el 2019 hubieron 6 homicidios y en lo que vamos del 2020 14 homicidios lo que quiere decir que hay un aumento significativo en relación con el hurto a personas. En el 2019 se reportaron 241 casos, en este año 291 casos según las denuncias y hay un aumento del 18%. Nosotros lo que sí le manifestamos hoy al alcalde de Valledupar, Melo Castro, a que no espere otro homicidio más en Valledupar para poder sacar el ejército a las calles. Darle las herramientas a la policía de nuestro municipio, a la Policía Nacional, para que brinde una seguridad acorde a lo que nosotros nos merecemos los vallenatos. También creemos que la medida del decreto 00090 del presente año, posiblemente, no estoy afirmando, pero posiblemente le dio un mensaje a ciertas personas de que podían hacer lo que quisieran con nuestra ciudad. Hoy esa medida se tomó pensando en el sector comercial y pensando también en un sector del mototaxismo que hoy no lo estamos criticando. Pero hay dos o tres bandidos o diez bandidos que se están escudando en una motocicleta para empañar la imagen del mototaxismo. Las personas están en una moto no porque quieren, sino porque tienen que llevar a sus casas la comida para sus niños.